La vida tiene muchas idas y venidas en la vida de las personas. Ahora recuerdo a una pareja de las más curiosas que he tenido. Hola, buenos días. He visto que es la primera vez que ven a usted por aquí, ¿verdad? Sí, es la primera vez, doctor. ¿Y cuál es el problema? Yo ya no sé qué hacer con él. Es que todo el día me tiro en su mundo. Es que no sale de su mundo. Y yo ya no sé qué hacer con él. Venía a ver si usted me podía decir qué puedo hacer con él. Pero en ocasiones hay casos establecidos que el paciente necesita un tratamiento psiquiátrico específico y en el cual tiene que medicamentarse. Y hasta que la pareja consiguió arreglar sus diferencias, la vida matrimonial fue un poco un infierno. Pero se preguntarán ustedes que quién soy yo. Bueno, soy el psicólogo León Bueno. Y poseo muchos años de experiencia y de trabajo para relatar lo que les voy a contar a continuación. Aquí mi marido me oye como de la peste. ¿Pero qué dices? ¿Imaginas? Bueno, pues el otro día encontré a mi marido en una situación un poco extraña con otra mujer, en el parque. De verdad que exagerado, doctor. Es una amiga mía, una compañera de trabajo de toda la vida. Muchas gracias, doctor. Estaremos en contacto. De acuerdo, encantado. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias por ver el video.